Entonces había pocos vecinos entezanos, nada más que claro, como éramos todos familias numerosas, pero no había muchos vecinos. ¿A qué se dedicaba la gente? Pues a vacas, al campo, allí no había, ni lo había ni lo hay hoy tampoco, al ganado, las cabañas y éramos siete hermanos y estábamos en una casa que no era nuestra y había en esa casa, una cuadra, un pajar, una cocina y una sala. Allí dormíamos los siete hijos y los dos padres en aquella sala y allí nos hemos criado, pero como teníamos a los padres, pues estábamos bien, porque trabajando desde muy pequeños ayudándolos, pero bien, pues mi padre a trabajar y mi madre muchas veces también tenía que ir con él y nos llevaba a casa de los abuelos que están allí y nos dejaba allí. Llevaba a veces uno en la tripa, otro en la cueva y otro a caballetas para dejarlos con mis abuelos para ir a ayudar a mis padres al ganado, a la hierba, al campo. Bueno, pues después nos echaron de esa casa porque no era nuestra y mi padre estaba haciendo una casa-cabaña para irnos a vivir allí, pero no lo había terminado, nos echaron y nos fuimos a casa de mis abuelos y ya después no volvimos a salir de allí. Allí nos hemos creado hasta que ya hemos ido cada uno cogiendo nuestra vida con mis abuelos. Eran mis abuelos maternos. Me acuerdo muy poco de la guerra, pero el día que entraron los nacionales aquí, estuvimos en una cuadra. Había, en Tezanos hicieron un refugio. Ya te explicaré dónde. Y lleva la gente a ese refugio. Pero nosotros no fuimos, nos metimos allí en una cuadra que tenía en que un tío mío tenía bueyes, que se dedicaba a dar y a eso como unos bueyes. Nos metimos allí en la cuadra de los bueyes y allí pasamos aquella noche. Y estaba con nosotros una vecina. Y aquella noche se le murió la vecina allí en la cuadra a una niña. Una niña se le murió. En Tezanos hubo una familia que la tenían. Bueno, pues era de Ideas de Rojos que llamaban entonces. Y estaban escondidos. Y iban los guardias mucho a buscarlos. Uno había escondido. Estuvo muy cerca de una cabaña de mi padre. Y a mi padre le marearon mucho los guardias, porque más o menos tenían cosa de que estaba allí escondido. Y mi padre alguna vez llegó a verle, pero mi padre siempre lo negó, claro. Y uno de ellos incluso murió ahí, que ahí dijeron que le habían enterrado en la cuadra. Murió ahí en casa. No le encontraron, pero no pudo salir tampoco. Enfermó y murió. Y allí le enterrarían en la cuadra. Sí, en Tezanos fusilaron al maestro de Uriya Ruel. Estaba escondido, pegado a la casa donde vivía mi tía en Tezanos. Y le encontraron, los guardias, le encontraron y le bajaban para Bellacarredo. Y en el recuesto que llamamos, allí le pegaron dos tiros y allí le mataron. Pues ese mi tío estuvo, porque decían que era rojo, ya sabes, unos eran de los rojos, otros de los nacionales. Y estuvo, ese era, estuvo siete años en la cárcel. Y no se metió en nada, pero la idea de él era de que era comunista, de los rojos, que llamaban entonces. Y a la familia cómo le afectaba aquí en la zona, pues imagínate tú, mi tía, que se quedó sola y estuvo siete años el marido. Me acuerdo que todas las semanas le mandaba, entonces en las cárceles pasaban un hambre. Todas las semanas le mandaba un buen paquete, que yo le he ayudado más de una vez a forrar el paquete con un saco y coserle, pa' mandarsele a la cárcel. Sí, a los guardias les teníamos mucho miedo, ahora ya no, pero veías aparecer los guardias y no sabías por dónde meterte. De eso sí que me acuerdo. Nosotros no teníamos juguetes. A nosotros nos ponían los reyes, un par de alpargatas, tela pa' un vestido y una tableta de chocolate y que nos hacían chocolate ese día pa' desayunar. Pero claro, las había también ricas en el pueblo. Nosotros, mientras estábamos en casa, felices con aquello. Pero salías y veías a otras con muñecas y con cosas. Ya es cuando... Pero lo que no pasamos es, hambre ni falta, porque hemos tenido padre y madre y más bueno o más malo, hemos tenido comida y el cariño de ellos. Pues después que veníamos de las escuelas, yo tenía que pelar patatas pa' cuando vendría mi madre que hiciera la cena o cuidar a otros hermanos que eran de las mayores. Todos los años hacíamos matanza. Siempre criábamos todos los años un cerdo y allá por navidad era la época de matarlos. Hacíamos morcillas y adobábamos los lomos y las costillas, los huesos y eso siempre, siempre. Y con eso, esa carne. En mi casa no se compraba más carne ni más nada que lo del cerdo. Ya cuando se nos acaba, cuando se nos acababa, ay, en primavera matábamos una oveja, porque ya no teníamos pa'l cocido y eso me acuerdo yo, pero eso ya en casa de mis padres, ¿eh? Después yo ya no. Al empezar no se han dado muy mal de agua, había que ir muy lejos a lavar. Con unos baldaos de ropa que iba yo, que éramos muchos en casa y teníamos un vecino también que vivía sola y le lavaba yo la ropa. Yo iba a lavar mucho con mi madre y me acuerdo que me decía, hay que darle más jabón de muñeca. Yo enseguida lo echaba al agua y mi madre me decía que había que dar más jabón de muñeca. Pues yo siempre tuve la misma maestra. En tezanos, siempre, todo el tiempo que fui a la escuela, tuve la misma maestra. Lo que no nos quitaron nunca mis padres fue de ir a la escuela, ¿eh? Por mucho que tendríamos que ir a ayudarlos. La escuela nunca nos la quitaban, ¿eh? Siempre fuimos a la escuela. Bueno, incluso la maestra llegó a decirles que yo, que se me daban muy bien los estudios, que por qué no me mandaban a estudiar algo más. Y mi abuelo dijo que él me lo pagaba. Pero mi padre dijo que él no iba a tener a un hijo trabajando escravo y a los otros no. Y mi padre no quiso dar mi estudio. Y para él eran todos iguales. Y pues eso, hasta los 14 años que íbamos a la escuela entonces. Y me acuerdo que hice la primera comunión el año de la victoria, en el 39. Y nos dieron en la escuela de desayunar después de... Entonces no se podía desayunar antes de comulgar. Y nos dieron chocolate con galletas en la escuela después que salimos de la iglesia. Cuando se acababa el curso había despedida de flores que llamábamos. Y las que habíamos hecho la comunión nos vestían del traje de la comunión y había despedida de flores que llamábamos. Entonces ese día nos aprendíamos unos versos para decirle a la virgen cuando la misa de la comunión. Ay, yo todavía sabía lo que yo le dije a la virgen aquel día. Dicen que tienes bombones allá arribita en el cielo y que lo sabe regalar a los niños que son buenos. Si tú supieras, María, lo buena que voy a ser, si tú me das los bombones, yo te doy mi corazón. Y junto con él te entrego esta linda y bella flor. Ese se lo dije yo a la virgen el día de la despedida de flores. Y todavía no se me ha olvidado. Esos no tenían hijos y eran padrinos míos de pila. Y siempre decían que yo tenía que ser para ellos. Y estuve dos años con ellos, pero yo era una cría. Estuve desde diez a doce años. Y claro, me gustaban las galletas. Y me cogió, me pescó comiéndole las galletas y me echó. Y llegó mi tío en ese momento y no me dejó marchar. Bueno, me volví. Pero vuelve y me pesca comiéndole las galletas. Y entonces me echó y como no estaba mi tío, me fui a mi casa y no volví más con ellos. No tenían hijos y eran los padrinos míos. Y siempre decían que yo tenía que ser para ellos. Pero me fui con mi madre y no volví más con ellos. Y era cuando el racionamiento, con unas cartillas, que yo era la que apuntaba todo lo de las cartillas y todo. El azul, aquel moreno que había, que daban de racionamiento. Pues en esa época fue cuando yo estuve allí. El pan era malísimo también. Nosotros gracias a que hacíamos panaza. Panaza. Que iban a buscar los soncillos y se los pescaban los guardias y se los quitaban porque era estraperlo. Y lo pasaron. Mi hermano, mi hermano, el que sigue detrás de mí, iba, porque mi tía se dedicaba a eso, pero mi hermano iba a traer pa' casa. Y iba a soncillo con la yegua y era un chaval pa' traer pa' casa. La costura bajaba aquí a Celaya, a una que era modesta y además de coser ella, pues tenía tres o cuatro como yo que estábamos aprendiendo. Y yo he cosido muchísimo, mucho, mucho he cosido. Éramos muchos. Uno, porque había que remendar lo viejo y repasar. Las camisetas que se rompían ahora se tiran enseguida. Pero entonces había que coserlas y recoserlas. Todas las semanas tenía un montón de ropa después de que se lavaba pa' coser allí. Y a mí me gustaba mucho bordar. Yo pa' el equipo ya me gustaba bordar. Pero hasta que no se cosían las mudas no me podía poner a bordar. Lo primero había que preparar las mudas. Los domingos bajábamos al baile aquí a Celaya. Venía el músico en el autobús de las cinco. Uno que era ciego tocaba el acordeón y uno que era aquí del pueblo Chín y el Sastre tocaba los platillos esos. Y ahí pasábamos la tarde del domingo bailando. ¿En dónde se hacía? Onde el macho, un salón que tenía donde está el comercio del macho, allí había un salón muy grande y era donde se hacía el baile. Ah, sí, sentados pa' allí. Gente mayor y eso. Iban mucho a fisgar, a fisgar, a ver qué hacían los jóvenes, claro, y a ver las parejas. Y estando allí, pues en ese baile es donde yo me eché el novio y subí a acompañarme a Tezanos todos los domingos y después tenía que volver andando a Balbanuz desde Tezanos. No creas que... Pero de quince años me fui a Madrid y no había ido nunca a Santander siquiera. Y me fui a Madrid a trabajar, eh, con una tía me fui a Madrid a trabajar. Iba todos los días a un despacho de leche desde el Puente Vallecas hasta Tocha y por la mañana y por la tarde. Iba por la mañana, bajaba a comer, volvía a subir por la tarde y hasta por la noche. Por la noche iba mi tío a buscarme porque como bajaba bastante dinero, por la noche iban a buscarme. Y allí estuve, pues dos años estuve yo. Después fue otra hermana que estuvo cuatro. Tenía medida y yo tenía dos alcantarillas que llamábamos que eran de acero inoxidable. Y tenía leche de uno cincuenta y de tres pesetas. Mitad y mitad, porque la leche era la misma. Y lo de una cincuenta, pues la mitad de agua y la mitad leche. También había allí buena pobreza porque, pero yo siempre pensé, bueno, pues no les será mejor comprar menos litros y pagarlo a tres, porque la leche, la leche, eso es todo igual. Y sin embargo, lo había de una cincuenta y de tres pesetas. Y tenías mucho trabajo. Sí, sí, despachaba mucho. Aquel despacho trabajaba, trabajaba mucho. Iba mi tío por el campo con el carro y el caballo y me lo llevaba y después yo me estaba allí todo el día despachando. Yo, como estaba acostumbrada a trabajar, pues allí trabajo más. Además, tu padre decía, porque mi madre me acuerdo que me decía, a mí bien me duele que os vayáis, pero si es que yo tampoco no puedo comprarnos nada. Eso me lo dijo a mí mi madre cuando una de las veces que vine y me volví a marchar. Ah, jamás me pagaron nada. Jamás. Y he estado con otra tía en Celaya y no sé dónde más. Y a mí nadie, nadie me ha dado una perra. Nadie. Me compraban cuatro pingos porque yo iba poco más que con lo puesto y a mí nadie me ha pagado soldada ni nada. Gabriela tenía un hijo y ella marchaba los jueves a Soncillo y no marchaba los martes y volvían los jueves. Y bueno, mucho trabajo no. El primo, por ejemplo, el hijo de Gabriela, a mí nunca me exigió nada. Él me decía, yo me voy a esto, tú haces esto otro. Bueno, yo, de tratarme mal no. Ni mi tía ni mi primo no, de tratarme mal no, pero de pagarme nada tampoco. Cuando me casé, me compró la tela del vestido y me dio para un abrigo de retales que ella vendía. Y eso fue lo que me pagó. No sé, yo estuve dos años, me parece, con mi tía Gabriela. Pues yo las labores de la casa, hacer la comida y lo de casa. Bueno, y en el tiempo de la hierba sí, iba con el primo a ayudarle a la hierba. Si no era la hierba, lo de las vacas lo hacía él normalmente, pero la temporada de la hierba, pues iba a ayudarle. Esa tía nos crió desde pequeños. Esa tía tenía al marido en la cárcel. Tenía la tienda de tezanos. Y con esa tía íbamos, mi hermana la mayor y yo, una semana cada una, y nos peleábamos por ir. Esa, bueno. El marido era el dueño de la soledad, aquí, que está ahí, de Ricardo León y eso. Y ella se vino ahí a vivir con el marido todavía. Y yo bajaba a hacerle las cosas, porque el marido, a mi tía la tenía en palmitas. Y entonces ya sabes que se fregaban los suelos con arena. Y cuando había que fregar eso, pues me... Pero ella siempre me pagaba. Esa no... Incluso yo deseando, porque sacaba algo, ¿no? Con esa no. Luego se murió el marido, se vino para acá otra vez. Y con esa he estado yo. Y nos quedamos a vivir en la soledad. Yo soltera todavía. Y después ya se murió el marido y yo me quedé con ella. Me casé, seguí con ella. Y ella me ha creado los hijos, porque yo me iba con el marido y ella me ha creado los hijos. Hasta que murió, estuve con ella ahí en la soledad. Pues ganao, yo no recuerdo cuánto. Pero hay doce, quince. Entonces mucho ganao no, porque daba mucho trabajo, no había ninguna maquinaria. Todo para cegarlo, todo a dalle y a rastrillo. No recuerdo cuánto tendrían, pero qué sé yo. Se habría quince, veinte, no creo. Después yo ya sí, después yo ya de casada ya hemos tenido hasta más de veinte, porque yo después me he casado y con el marido la misma vida. Yo marchaba desde por la mañana con él, la misma vida que había tenido con los padres, seguí con el marido. Las llevábamos de cabaña en cabaña, sí, yo lo creo, sí, sí, siempre, porque claro, como no eran fincas de mucho terreno, pues había que mudarlas, se acababa lo de un sitio y había que mudarlas a otro sitio. Sí, sí, sí. Pues no sé, que había que correr mucho detrás de ellas, porque todos los portillos eran de ellas, portillos de otros praos y había que correr mucho detrás de ellas. Y yo he mudado mucho desde Santa Lucaria, un barrio aquí, hasta Balbanuz, porque el marido mío vivía, era la abuela de mi marido, se fue a criar y cuando vino compró la pradera de Balbanuz. Mi abuela cuando fue a criar no sabía leer ni escribir y aprendió allí, porque ella empezó a decir que a ella no le gustaba que los demás tendrían que leerle las cartas y allí aprendió a escribir y con eso se arregló. Y bueno, pues yo todavía le he escrito cartas cuando yo era una chavala y mi abuela, como ya te digo, aprendió un poco, escribía, el que crió la escribía a mi abuela. Y yo le contestaba en nombre de mi abuela, claro. No he oído mucho yo hablar de la crianza de mi abuela, estuvo poco tiempo, porque se acordaban de los hijos que habían dejado abandonados para ir a crear otros. Pues a las vacas y a abonar o a lo que resultaba y entonces había que hacerlo todo a mano, que no había otra cosa. Pues había feria en Sarrón y había feria en Torrelavega. Primeramente lo había también en Celaya, pero ya en Celaya ya no valía la feria. Y había que ir a Sarrón y después ya no había más que la feria de Torrelavega. Tú no ibas, ¿no? No, no, yo a la feria no he ido nunca. Yo me quedaba arreglando las que quedaban y él marchaba con la vaca en el camión a la feria. Pues había que limpiarlas, había que dejarlas en ordeñar por la noche para que dieran más, para que tendrían más ubre. Y había que limpiarlas, había que prepararlas para la feria. Y sacarlas después desde la cabaña al camión, a la carretera. En la temporada de la hierba, a tope, desde las cinco o las seis de la mañana hasta por la noche. Las otras temporadas, por ejemplo, el invierno, pues claro, había menos trabajo. Y es cuando tenías más tiempo de coser y de quedarte más en casa. Yo he cotizado, pero poco. Y por eso cobro ahora poco pensión. Mi marido, desde que tuvimos los hijos, cotizaba. Pero yo, como teníamos poco, no he estado muchos años sin cotizar. Y claro, ahora tengo poca pensión. Como no he cotizado, pues mira, tranquila. Aquí vivo sola, nada más que tengo unos hijos y unos nietos que están todos pendientes de mí. Y aquí, mi hija, la comida del mediodía, me la trae todos los días ella. Cuando hace la comida para ellos, hace para mí y me la baja todos los días. Y bueno, a pesar de que estoy sola, estoy muy acompañada porque la verdad, hijos, tengo una hija y un hijo. Y los dos están pendientes de mí. Y los nietos, igual. Y aquí, pues vivo sola. Mi hija ya me ha querido llevar. Estuve, que me dio una ciática. Y me tuve que ir donde la hija porque no me podía mover. Pero en cuanto me puse bien, yo estoy muy a gusto en mi casa. Y como vienen todos y están todos pendientes de mí, pues mientras me pueda valer, estoy muy a gusto en mi casa. Voy a hacer gimnasia y bueno, pues pasamos un rato. Este último día que he ido, la chica es muy maja, la chica que viene a dar gimnasia. Y me dice, ¿cuántos es tu cumpleaños, Lupe? Y digo, en septiembre. ¿Y cuántos cumples? 92. Y se asustaron todas, porque todas eran más jóvenes que yo, ¿eh? Y se asustaron de cómo hacía yo la gimnasia con 92 años. Me he movido mucho. No sé si será por eso, pero yo, gracias a Dios, me he movido mucho. He pasado la vida de cabaña en cabaña. Pero bueno, he tenido salud. Lo he vivido a gusto. Yo he tenido que trabajar, pero lo he hecho a gusto. Y como he tenido salud y todos los que me han rodeado también han sido muy buenos conmigo, pues bien.